Andate con ojo, Ryan prepara algo, será mejor que sigamos a lo nuestro Es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío Ryan tiene la llave genética de Raptor Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte Si no, lo acabaremos en el otro barrio Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese viejo de enferma ¿Quieres? Es hora de terminar con esto Veo que Cohen ha perdido su toque Si lo hubieras conocido cuando... Cuando solía creer en el trabajo En la lucha Y ahora se pudre en ese infierno A la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial Supongo que por eso te dejó vivir Puedes sentirlo, ¿verdad? ¡Andrew Ryan! Ryan ha nacionalizado Fontaine Futuristic Ahora es de su total y absoluta propiedad Por el bien de la ciudad, Dito La desmantelará a su debido tiempo He dimitido del consejo y presentado una carta de protesta Pero es como mear al viento Habrá guerra, obvio A menos que alguien detenga a Ryan Ir rápido He pasado la tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de Ryan Sin montar un nube Lo tiene todo muy bien protegido Es imposible colarse allí dentro Todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos Splitter de Ryan Ese es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación Un gusano alza la vista y ve la faz de Dios Pero mira a tu alrededor Esto está hecho una auténtica convención de gusanos Todos tenían madres, padres, gente que los quería Se casaron, se tiraron a sus mujeres ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared Dime si tienes alguna preferencia Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante tres semanas Hasta que al final me desveló como llegar hasta Andrew Ryan Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática O ya puestos un núcleo armónico 3 Pan comido para un técnico electricista Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor A ver qué puedo sonsacarles Qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr Pero eso sería como tocar Mozart para una rana Nunca he matado a un hombre Mucho menos a un amigo Pero a eso han llegado las cosas No sé si matar al señor Ryan detendrá a la guerra Pero sé que no acabará mientras ese hombre respire Adoro al señor Ryan Pero también adoro rastro Si tengo que matar a uno para salvar a otro Qué así sea ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? Un hombre construye Un parásito pregunta ¿Dónde está mi parte? Un hombre crea Un parásito dice ¿Qué pensarán los vecinos? Un hombre inventa Un parásito dice Cuidado no vayas a ofender a Dios Rapture está volviendo a la vida ¿No oyes como mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas bullen con los pensamientos de jóvenes mentes? Mi ciudad vivirá Mi ciudad prosperará Y cuando llegue ese día Usaremos tu lápida para palimentar calzadas Se me ocurre que a Fontaine no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte En Nochevieja Sus herribles splitters Salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas Los muertos se pudren en las calles Y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plástico Cualquier cosa con tal de mantener a raya ¿Pope? No 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 ¿Qué apollo? He visto cosas tan terribles Yo misma he hecho cosas peores Gracias por recordarme que la luz del mundo todavía no se ha extinguido Te envío a una pequeña para que te ayude Yo, una asesina, tiene gracia Podría haber seguido la corriente, supe, supe un poco Recombinarme y olvidarme Yo creía realmente en este lugar Creía en Ryan Pero cuando se puso difícil, Ryan no creyó en Raptor No creyó en la gran cadena Creyó en el poder Y ahora este lugar está acabado Y he perdido a mi niña Peor que eso Es una de esas... Cosas Así que soy... ¿Una asesina? Bueno Solamente hay una forma de saberlo Así habla el señor nuestro Dios Construir una ciudad en el fondo del mar Que locura Pero en que otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos En que otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar Una sociedad que no trataran de destruir No era imposible construir Raptor en el fondo del mar Era imposible construirla en ningún otro lugar No era imposible你有 No es imposible 야... Y ahora sí Segunda General Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así ¿Y qué has construido tú? Nada, solamente puedes saquear y destrozar No eres un hombre No eres más que una termita en Versalles Te diré algo de Kiburs y de todos esos universitarios Son tan listos, salvo cuando no lo son Le hice tomarse un par de copas la semana pasada Y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del día de Australia Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja ¡El australiano ni se cosca! Y yo no pienso decírselo Parece que allí hay todo tipo de cosas raras Quizás... quizás algún día me vuelva más ambicioso ¡El cortafirpuntos está por aquí! ¡Maldita! ¿Por qué no podrás traerlo a su parte? ¡Esta mierda! Porque el señor Ryan tiene cosas más importantes que hacer Que asegurarse la lealtad de sus hombres ¡Saluda a Fontaine, traído hijo de puta! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. ¡No, no, no! Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Raptur habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese? Preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? Un hombre construye una ciudad en el fondo del mar. Eso es una maravilla. Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano. ¿Por qué? Eso suena más como... un milagro. Le rogué al señor Ryan que entregara Fontaine Futulistics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz, pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso, se ha puesto a proporcionar a su gente plásticos más duros y en mayor cantidad. Se ha montado una carrera armamentística en Raptur, pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las bombas más grandes. Se trata de ver quién puede deshumanizarse más y convertirse en el mayor monstruo. ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddy, se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos. Los matones de Atlas nos atacan constantemente y con dos mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes. Si quisiera tratar con aficionados, me habría quedado en tierra firme. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Aquí es. Aquí está. Aquí está. Lo arreglé sobre la marcha e instalé unas juntas nuevas. Menudo desastre. Bueno, el código es 0512, por si alguna vez necesitas volver allí a hacer el mantenimiento. Los esprices de Ryan se están llevando a la joven Rastras. Seguro que es una espía de Ryan. Enviada para tan tearme. Eso creo que es. Si me equivoco, una inocencia acabará en la sangrienta pared de los trofeos de Ryan. Si tengo razón... Bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar. No puedo. La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho, que servirá como catalizador. Ahora necesito cuatro cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan. En teoría. O funciona las mil maravillas, o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga... Escondete en la auscultad, se va mucho! ¡Te sient moved con! ¡No! 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 ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Maldito ser! ¡Suscríbete! 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 Surgió térmico y veremos si esas manitas sabían lo que se hacían. Parece que el océano tiene ganas de recuperar este rincón de Raptun. Esto pasó nada más empezar la guerra. Leí sobre el tema en los periódicos. Adelante. Veré que puedo averiguar para ayudar. No soy ingeniero, pero si interpreto correctamente estos planos, puedes que analizar ese arrojo de magma por medio de la válvula de desvío. Evaporará toda esa agua en un santiamén y podrás llegar al núcleo. Pero seguro que Ryan se dará cuenta. Te convendría establecer un perímetro por si acaso. ¿Te matarán esas criaturas? Ni siquiera yo lo sé. A medida que me arrastras más cerca del abismo, tú mismo te acercas conmigo. Te ofrezco una muerte rápida, parásito. Será preferible a lo que descubrirás si ganas. Tan lejos de tu familia, de tus amigos, de todo lo que has amado alguna vez. Pero, por alguna razón, esto te gusta. No sabes algo. No sabrías decir muy bien qué. Piénsalo un segundo. Y quizá te venga la palabra. Nostalgia. ¿Qué te ha ofrecido Atlas? ¿Parte del saqueo de mi ciudad? Hazme caso. Tu única recomendación será una apuñalada por la espalda. Los amigos, de todo lo que me avance lapark Kiko. Lamenta el saqueo de flukio. Ya te ha provocado la sobrecarga del flukio. No te queda mas que la puerta via frateria. Vuelve a la puerta de Ryan y activa el corta-ciscuento. Así podrás entrar en su guarida. Aunque mis defensas físicas caigan, no me vencerás. Mi fuerza no está en el acero y el fuego, sino en mi intelecto y en mi voluntad. ¿Me oyes, Adidas? ¡Andrew Ryan no te ofrece más que cenizas! Al final, lo único que importa soy yo. Y lo único que te importa a ti, eres tú. Así es nuestra naturaleza.